Música Hay gente de negocios que no sabe poner, los anuncios correctos yo he visto pocos bien, los ponen en desorden, los ponen al revés, con mala autografía y así quieren vender, ejemplo una paisita que vende de comer, ofrece carne asada con arepa de res, hice de un comerciante, de un chuzo en chapinero, que vende carteritas pa muchachas en cuero y por eso es que fracasan tantos negociadores, que tienen sus avisos con múltiples errores, por eso es que fracasan tantos negociadores, que tienen sus avisos con múltiples errores. Música Por ahí un carpintero, tiene un anuncio en latas, que dice vendo sillas, pa gente en cuatro patas, y un típico en el centro, que ofrece sin rebajas, sombreros especiales, pa jóvenes de paja, Música Y la de la austrería, hermana de burro loco, dice que vende cargos, para hombres peligrosos, y el almacén de la Jiménez de Quesada, ofrece ropa fina, pa señorita usada. Por eso es que fracasan tantos negociadores, que tienen sus avisos con múltiples errores. Por eso es que fracasan tantos negociadores, que tienen sus avisos con múltiples errores. Música Hay una miscelánea, que le ofrece a sus clientes, lindos pantaloncitos, pa muchachas calientes, y hay una solterona, y presta dinero al veinte, y anuncia que eso si, lo da inmediatamente. Con la peluquería, hay dos pisos ocupados, y dicen que motilan, y es que arriba y abajo, y el de la sastrería, me dijo fracasé, por culpa del aviso, que lo escribí con C. Por eso es que fracasan tantos negociadores, que tienen sus avisos con múltiples errores.